A mis pies, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Bueno, volvemos, volvemos a un nuevo bloque del programa María Delirio Televisión Y yo como siempre, ya estoy acompañada, muy bien acompañada No sé, un micrófono Bueno, me acabo el micrófono Sí anda, acá yo la viramos Bueno, como siempre, les decía que habíamos vuelto a un nuevo bloque del programa María Delirio Televisión Por supuesto, que te estamos acompañando hasta las 5 de la tarde Y como a mí me encanta siempre estar bien acompañada Les cuento que ya arrancamos el mate Y por supuesto tengo a mi primer invitado Que está esperando a su querida compañera Que ya está llegando, así que, pero mientras tanto se los voy a presentar a él Él es el primer representante de la provincia de Corrientes Marcos Los Santos Bienvenido ¿Cómo estás? Muy, muy contento de estar acá, gracias No, por favor, gracias a vos por estar, por hacerte un lugarcito en tu agenda Y venir a visitarnos y contarles a la gente Esto, a ver, es un reinado, ¿no? Sí, es más que nada, la corona es representativa Claro Pero, más que nada, bueno, un representante mejor llamado así Así también como hicieron el cambio de reinado, embajador Vamos a contarles a la gente que antes había una reina de la provincia de Corrientes O de la ciudad de Corrientes Y hoy en día ya no es así Este es el primer año que a partir del 22 de junio del corriente año Esto se ha modificado con tu presencia, con tu elección Ahí está, me pasó la virma, gracias Claro, y bueno, también es el primer masculino O sea, el primer reinado masculino que se selecciona, ¿no? Siempre venía todos los años eligiéndose mujeres Y bueno, este es el primer año que se hace la elección del representante, digamos Exactamente, igual yo creo que en todos los reinados, excepto el del carnaval Claro Hay solamente mujeres, si no me equivoco Sí, así es, únicamente, sí, así que, bueno, para romper un poquito el esquema Y saber que Corrientes, claro, que Corrientes también tiene una cara masculina Se llevó a cabo esto, ¿no? Así que nada, muy contento de ser el primero, el pionero en esto Y espero hacerlo de la mejor manera, como había dicho Bueno, me estabas, bueno, estábamos charlando un poquitito detrás de cámara Y demás, quiero que me cuentes vos Primero, bueno, nos contaste que sos estudiante de turismo Así es Mirá, estamos, estás medio con muy bastante en la onda Sí, 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 muy, muy Bueno, y justamente eso fue uno de los motivos Por el cual yo me sentí motivado al presentarme Y yo amo mi provincia, la verdad que en la carrera te enseñan Y te hacen valorar muchas cosas, el patrimonio de tu provincia Y eso fue lo que me motivó, ¿no? A presentarme, a postularme Y bueno, estoy aquí para agradecerlos a todos Y bueno, a los jurados también Y a los organizadores que trabajaron mucho para que esto se lleve a cabo Si querés te cuento más o menos cómo fue Quiero que me cuentes, porque en definitiva también que le cuentes a la gente ¿Cómo es esto? Porque es nuevo para todos No solamente para, bueno, vos quizás lo viviste Entonces no es tan raro Pero nosotros venimos de un esquema bastante particular En donde quizás, que está muy bueno porque A ver, quiero ordenar la idea, ¿no? Generalmente nosotros exigimos tantos las mujeres, ¿no? Digamos, nosotros exigimos tantos Pero el reinado en sí era un lugar solamente de la mujer Y de repente al romper con ese esquema para incorporar un hombre Es buenísimo Que esto se ve porque es independientemente del género Todo el tipo de inclusión debe tener un hombre y una mujer Pero no por una ley, una lucha o una guerra entre géneros Si no, porque somos parte de una sociedad Y como vos dijiste, ¿por qué no ser representante de Corrientes? Masculino, una cara masculina justamente Contame, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a vos? Contanos un poquitito de eso Bueno, todos los representantes, o sea, todos los que se presentaron Tuvieron una capacitación justamente Mucho estudio Nos hicieron tour por la ciudad Guiados, digamos Y bueno, después de eso Llegó la instancia en donde una semana antes Estábamos todos preguntándonos Porque armamos un grupo La verdad que eso es muy bueno también Que no solo, o sea, no se genera ese ámbito de competencia Y mala onda, digamos Si no se genera un vínculo de amistad entre los otros participantes Que es muy importante Bueno, se comenzó una semana antes de rendir Estábamos todos a full Así que llegó el día, se rinde un examen cultural Que es tanto oral como escrito Pasas primero por la instancia escrita Esta evaluación tuvo más o menos casi 50 preguntas Se refería a la ciudad Tanto cultura, religión, turismo Y bueno, seguidamente pasas a la instancia oral Donde, bueno, ahí se define Quién queda Porque hay un cupo limitado Generalmente como hubo pocos participantes masculinos Que se presentaron Solo hubo 7 Pasaron toda la instancia que fue el desfile Que se realizó el 22 de junio Y las mujeres eran alrededor de 25 Y solo quedaron 13 Desde la instancia oral O sea, que tienen que estar capacitadas Y solo algunas pasan Así que, bueno Finalmente llegó el día Ahí, como pueden ver en pantalla Llegó el día del desfile Y bueno, fue así Una pasada informal Y después otra de gala Como pueden ver Eso básicamente Y bueno, justamente Algo que quiero destacar Que el examen escrito Cuenta con 60 puntos O sea, del 100% El examen oral tiene un 10% Y la pasarela tiene un 30% O sea, el más importante Y el que más en cuenta te tienen Es el examen escrito, ¿no? ¿Qué podía llegar a contener este examen escrito? Por ejemplo No, todo, todo, todo A ver, no Justamente me hicieron una pregunta Y yo no recuerdo bien Cuál fue la pregunta piadosa Y una que dije Que generalmente Generó mucho revuelo después Fue que ¿Cuál era la página De turismo de Corrientes? Es una nueva que salió Justamente el año pasado Así que, nada Todos estábamos a full Como cuál era Porque nosotros veníamos Estudiando de cultura De turismo Cualquier otra área Nunca en una página específica Así que, nada Ya de paso que estoy Comento Y la página de turismo Es visitcorrientes.tur.ar Y es ahí donde Todos pueden encontrar Las actividades que se realizan Día a día En Corrientes Viste que generalmente Uno viene a Corrientes Y no sabe por dónde ir Qué hacer Por dónde comenzar Claro, por dónde comenzar Y bueno, esta página Si te vas a la opción agenda Tenés todos los días Un evento Para ir y estar Para ir y conocer Tanto cultural Como bandas de música Que vienen De diferentes lugares ¿No? Bueno, la verdad Es que sí Es como bien vos decís Fíjate vos La poca convocatoria Que tuvo De tanto a hombres Yo creo que esto Con el correr del tiempo Va a modificarse Y bueno, esto que vos decís También con respecto a Porque no es solamente El estudio en sí O los lugares Que uno tiene Y demás Sino también es Poder promocionar Corrientes Porque esa es la función Básica De quienes son Nuestros representantes Sin duda Vos te tenés que ir a cualquier lugar Y cuando te dicen Bueno, pero tienen una página O lo que sea Y fíjense Que además Nadie se pone a pensar En estudiar O en recordar Cuál era la página Del Ministerio O de Cultura O de Turismo O lo que fuera Y de repente Te toca En que tenés que Quedar toda esa información Bueno ¿Cómo es? Bueno, perdón Vos estabas hablando De la página Decime, decime No, no Y para último detalle Para aquellos que estén mirando De otros países ¿No? Tiene Justamente esta página Cuenta con idioma inglés Y portugués Muy importante La verdad que Es un honor para mí Creo que para todos los correntinos Estar un poquito a la vanguardia ¿No? Y generar No solo quedarse Con algo regional Sino expandirse Así que nada Muy contento con eso también Marcos Quiero que me cuentes En cuestiones de agenda ¿Cómo es? ¿Cómo sigue ahora? O sea Ya está Ahora seguramente Tienen que ir a los medios Y hacer como su visita A todos ¿Qué pasa después? Bueno Por el momento Estamos con la agenda llena Tanto Anabel como yo Con Bueno Por los medios Principalmente Y algo que comentábamos Con Anabel Esta mañana Es que Aún no nos No nos pasan Lo que tenemos que realizar O donde tenemos que asistir A eventos importantes Más más adelante ¿No? Así que bueno Ahí justo llega mi Mi compañera Te va a salvar Te va a salvar Me va a salvar A ver que Que dice ella Hola ¿Cómo estás? Hola Bienvenida Bueno Ahí tenemos a la otra Representante De la ciudad de Corrientes Un gustazo Que está acá con nosotros Ella es Anabel Córdoba Exactamente Bienvenida Muchas gracias Felicidades por el nuevo título También Gracias Gracias Acá voy a tener que trabajar A veces pasa Bueno Uno se tiene que Y esto va a pasar siempre Se tiene que acostumbrar De que por pedacitos Lo van a terminar El año que viene Y juntando pedacitos Estar siempre para el otro Acompañarnos Cuando uno no puede Y eso creo que es muy importante De eso hablábamos con ellos Y estamos muy felices Totalmente Estamos muy contentos La verdad es que sí Bueno Me estaba encontrando Marcos Con respecto a la agenda A la agenda de Y mira Ahora actualmente Estamos En veremos Ya tenemos esta semana Bastante ocupada Con varios eventos Pero con lo que respecta A las fiestas nacionales Y provinciales Como que todavía Tenemos que terminar De definir Ciertas cosas Y cuestiones Al respecto Y bueno Calculo que ya Víctor Hugo Y la gente De la municipalidad Nos va a ir guiando Hasta el momento Todos estos días Venimos teniendo Listas entrevistas Y ya tenemos eventos Para Peñas Este fin de semana Así que bueno Vamos a estar Ya con la agenda Bastante cargada Bueno y una De las fiestas Que se viene Que es una de las más grandes Va a ser la del Dorado Que seguramente Van a estar ahí presentes Son días agitados Bueno quiero que me cuentes Vos también Cómo viviste Me estaba contando Marcos Cómo lo vivió él Le estaba diciendo Que es el primero El primer El primer representante O figura masculina Que tiene corrientes En este Por lo menos En este reinado Digamos Le vuelvo a decir No es reinado Chicos Representante Por favor Así es Igualmente Hoy justo nos preguntaban En otro programa Al respecto De la diferencia Entre reinado Y representantes O clímos Que son sinónimos Porque el título Se lo tiene De la misma manera Nada más que Al ser representantes Tenemos que Llevar un poco más La cultura Y las tradiciones Pero desde nosotros Hacia el resto De los ciudadanos Y bueno esa es la idea Pero bueno Con respecto a la elección Bien Al principio Con muchas expectativas Con muchos nervios Porque era la primera vez Que yo me presentaba A un certamen Nunca antes Lo había hecho Y me incentivaron En realidad Los presidentes De Campa Cuau Que es una conversa En la que voy a ingresar Por primera vez El año que viene Así que bueno Yo ya entraba En los carnavales oficiales Pero nunca en las barriales Y bueno Fue una iniciativa Por parte de ellos Y la verdad es que Cuando vi el programa De todo el contenido Que teníamos que estudiar Me encantó Es que me atrapó eso Creo Y toda la formación previa Que también se hizo Antes de que Arreglamos el examen El hecho de que Nos llevaron a hacer Siki Tour De que tuvimos clases De chamamé Eso también Creo que Aportó bastante A que nosotros Podamos estar Un poco más Involucrados En el tema Así que Sí Muy contentos ¿Esto era Para todos quienes Se inscribieron O solamente Para los que quedaron Como semifinalistas? Para todos los que Se inscribieron Exactamente Bueno entonces También se podría decir Que fue una actividad Linda Por parte de la noticia Hacia quienes Sin dudas Bueno chicos La verdad es que Anabel Te espero Una próxima vez El tiempo por ahí Se nos acorta mucho Pero te espero Una próxima vez Para exprimir Un poquito más Ambos Obviamente Pobre él Él se llevó adelante Toda la entrevista Solo Así que un genio Mirá No te preocupes Pero bueno La verdad es que Felicitarlos Una vez más Muchas gracias Que bueno cuentan Con todo nuestro apoyo Y es una tarea Que por ahí Uno no No dimensiona Lo que es Ser un representante En una provincia Pero ojalá Puedan llevarlo Con el compromiso Y con la responsabilidad Que se merece Nuestra provincia Y podamos llegar A cada rinconcito Del país Y del mundo Así será Así será Un placer que estén acá Y vuelvan cuando quieran Bueno muchas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno ya esperamos Tenerte al tanto De las novedades Que vayan surgiendo A lo largo del año Por supuesto Así será Bueno Con ustedes Los representantes De la provincia De Corrientes De la ciudad De Corrientes Acá en María del Lirio Marcos Los Santos Y Anabel Córdoba Nos vemos A una pequeña Pequeña pausa Y enseguida volvemos Como María del Lirio Que te dice Un, dos, tres Que te dice Un, dos, tres De la ciudad De la ciudad Gracias.